Ustedes, el hospital Carlos Andrade Marín de Quito registra un incremento de atenciones por enfermedades respiratorias virales que afectan principalmente a los pacientes pediátricos. Según los médicos, más de cinco virus circulan en el ambiente, incluido el del COVID-19. Conozco de algunos contagiados. Desde la semana anterior se han triplicado las atenciones y triajes por enfermedades respiratorias virales en la unidad de urgencias pediátricas del hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Los síntomas más comunes que presentan los niños son tos, fiebre, dificultad para respirar y dolor abdominal. Normalmente al día veíamos entre cinco a diez pacientes. Ya desde la semana anterior han subido este quince a veinte niños. No todos ellos ingresan, no todos hospitalizan, pero ya estamos viendo que está aumentando el número de pacientes que ameritan y a valoración médica. La particularidad es que los pacientes pediátricos menores de seis años asisten con hasta tres virus respiratorios, lo que complica aún más su tratamiento. Estos casos de infecciones múltiples se están diagnosticando por la época invernal. Al momento en niños menores de un año virus y sintiados respiratorios es el más común, pero al mismo tiempo el más agresivo. Tenemos influenza a partir del año en adelante, influenza para influenza, adenovirus, rinovirus, que están dando problemas respiratorios graves en nuestros guajos. Si los pequeños no acceden a una atención oportuna pueden desarrollar cuadros de neumonía. Actualmente en este hospital, en el área de cuidados intensivos, se encuentran cuatro pacientes. Una de ellas es la hija de Jimena Pozo. Vino con un cuadro severo de neumonía y a la vez también con rotavir. Está ahorita con oxígeno, mi hija está un poquito grave, entonces más bien me ayudó mucho el estar aquí porque yo no sabía qué hacer. El riesgo de contagio aumenta en las aulas, incluso se diagnostican casos de COVID. Desde las unidades educativas a través de comunicados informan a los padres de familia ciertas recomendaciones. Los médicos indican que la vacunación es fundamental. Lo que nosotros consideramos como pediatras son un niño que tiene un cuadro respiratorio debe quedarse en casa. No debe acudir a la escuela. La vacunación, importantísima como forma de prevención. Hasta finales de este año se espera un repunte de estos casos. Lo mejor es estar prevenidos. Informó Priscila Cadena.